con los rumores sobre una supuesta ruptura con gabriel soto detrás de ella irina vaeva decidió relajarse en la ribera maya en el mismo lugar donde también estaba sebastián rulli después de confirmar en el programa hoy que no se ha casado porque su familia está en rusia y el conflicto actual impide que viaje a méxico la actriz reapareció en sus redes sociales pero sin gabriel soto sin embargo en su mano brillaba el anillo de compromiso que le dio gabriel soto como si fuera un mensaje para reiterar que siguen juntos aunque los chismes digan lo contrario pues ya no se les ha visto juntos como antes resulta una coincidencia que la actriz haya visitado gran velas riviera maya el mismo hotel que sebastián rulli prefirió para pasar unos días de descanso junto a sus padres en un vídeo que compartió en sus historias de instagram y que el hotel replicó en su propia cuenta se ve al galán de angelica boyer disfrutando de las interacciones a sebastián se le escucha decir aquí con los jefes seguimos gozando de la vida el hotel se encargó de confirmar que irina baevi gabriel soto estaban en sus instalaciones al mismo tiempo al compartir sus publicaciones más tarde compartió dicen que al permitir que la mente se relaje suele llegar la inspiración yo aquí sigo haciendo el esfuerzo y tú cómo te relajas el hotel replicó la foto en su perfil de instagram el actor dijo sentirse tan feliz en aquel resort que no quería irse es importante esta sociedad que no quería decir que sí no quería haber que le Gracias.